...empeño en torno a la implementación de la política gubernamental. Lo primero, entonces, es mejoramiento continuo. Lo segundo, reducción de riesgos de asuntos. El primero, intrínseco. El segundo, extrínseco. Si yo reporté bien, si reporté de forma transparente, si reporté con todos los insumos y los deportes que impide curar, estoy tranquilo, porque si viene la contraloría, la prioridad territorial, si viene el control interno, pues no tengo ningún tipo de temor de que pueda haber algún tipo de hallazgo que reporte bien. Entonces, ¿por qué reportar bien genera valor frente a los espacios y los entes de control? Adicionalmente, el reconocimiento del trabajo adelantado. Ustedes han hecho un montón de actividades para poder implementar la política de gobierno digital. Es importante que eso se dé, ese tipo de reconocimiento. Ahora las actividades del orden territorial están a punto de cambiar de administración. Es importante saber cómo lo recibí y cómo lo estoy dejando. Si recordamos bien al jurado, pues vamos a tener una información clara de en qué estado estamos entregando nosotros el trabajo. Finalmente, la imagen institucional. Los resultados del jurado los comparte tanto el gobierno digital, pues a través del espacio del ministerio, como el departamento administrativo de la función pública. Y al final de cuentas, lo que está saliendo ahí es el cumplimiento de la entidad. Es parte de las imágenes institucionales que también están implementando las estrategias de gestión que se han diseñado para desempeñar una labor en el marco de calidad. Muy bien, entonces, ahora vamos a las actividades. Cuatro consejos para ustedes a la hora de recortar el jurado. Y vamos a ir rápido porque no tenemos sino hasta las cinco y media. ¿Vale? Entonces, ya todos están organizados en sus equipos. Todos tienen sus tarjetitas. ¿Todo el mundo tiene sus tarjetitas? Vale, muy bien. El primer consejo, el que come solo, ¿Cómo? El que come solo, muere solo. ¿Vale? Entonces, miren, cada uno miren su tarjeta. ¿Qué apareció en su tarjeta? No le digan a nadie qué es lo que apareció en su tarjeta. Cada uno miren su tarjeta, pero no le digan a nadie el mensaje que está allí. ¿Listo? Les voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen si con base en la información que tienen en la tarjeta cada uno pueden responder esta pregunta. ¿Listo? ¿Ya leyeron el mensaje que está en su tarjeta? ¿Listo? ¿De qué color es el oso? ¿De qué color es el oso? ¿Ya leyeron el mensaje de su tarjeta? ¿Vale? ¿No? ¿Ninguno? Ok, listo. Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Por equipos, tienen que armar una frase. Cada una de esas tarjetas al ponerlas juntas, son seis tarjetas, al ponerlas juntas arman una frase. Cuando armen esa frase, respondan ¿De qué color es el oso? ¿Y de quién? Donde marca mi luneta. Está allí a darle la respuesta. Vamos a registrar a los tres primeros equipos que respondan bien la pregunta ¿De qué color es el oso? Recuerden que tienen a la María como ayuda. ¿Listos? ¡Van! ¿Listo? Sus seis tarjetas. Armen la frase son sus seis tarjetas que arman una frase coherente. ¡Van! ¡Van! Yo no voy a ir hasta allá o si es quien quiere ir a donde Marta Pironeta y reportarla. Tiene que ir hasta donde Marta Pironeta si es quien se atiende a mi hondo cobran porque aquí ya empezamos a reportarla. Lo que tiene que ser Marta es ¿De qué color es el oso? La pregunta es ¿De qué color es el oso? La vista es la frase que ustedes armaron con las seis tarjetas. ¿Ya tenemos a alguien Marta? Ahí tienen a alguien que tiene una respuesta Martica a Marta solamente me diría que llevaba un color a Marta solamente le tiene que llevar un color parece que ya tenemos alguien que resolvió la primera ya tenemos los tres Marta solo uno solo uno falta uno ¿Listo? ¿Tienen los tres? ¿Listo? ¿Ya tenemos tres? Bueno regresen a sus puestos regresen a sus puestos Muy bien ¿De qué color era el oso? ¿Por qué era blanco? Claro si un personaje tiene una casa donde todas las ventanas miran hacia el sur ¿en dónde está? el único grupo pero hay que jugar en el polo norte si yo por todas partes miro hacia el sur la única forma es que está en el polo norte ¿Qué osos hay en el polo norte? Osos polares de que los otros osos son blancos ¿Vale? Muy bien al igual que en esta actividad el desarrollo de la política del ambiente digital no es de una sola unidad no es de TI es decir si yo le encargo solamente a TI que cumpla el gobierno digital con los de abogados esto es un cumplimiento por parte de todas las entidades entonces cuando ustedes vayan a reportar el sur consulten con las otras unidades o con las otras dependencias de la entidad porque de allí van a tener información para poder reportar el sur al primer consejo consejo número 2 ¿Listo la foto? ¿Todos para uno y uno para? Muy bien Marta les está repartiendo una hoja todavía no la volteen dejen la boca abajo van a recibir ustedes una hoja todavía no la volteen y en esa hoja ustedes lo que van a encontrar es lo siguiente un listado con ocho políticas incluidas dentro del modelo integrado de planación y gestión en cada hoja hay ocho políticas del modelo integrado de planación y gestión ¿qué van a tener que hacer ustedes ahora que corté las hojas yo les voy a decir cuando cuando no los tengo ¿qué van a hacer? van a identificar cuáles son las tres que tienen mayor relación con la política del gobierno digital las tres que tienen mayor relación con la política del gobierno digital recuerden a Marta solamente le llevan los papeles deligenciados y ella los tres primeros se leen de forma correcta con la política registrada muy bien uno dos tres las tres que tienen más relación o bien porque hay preguntas dentro del gobierno digital que le aportan a esa política o bien porque en esa política hay preguntas que le aportan al gobierno digital dado que no lo están logrando es porque hay una que ustedes muy posiblemente no se han dado cuenta que no hay la relación del gobierno digital ya llegó el primer equipo ya llegó el primer equipo ya llegó el primer equipo solamente ha llegado uno las que más relación tienen con gobierno digital a la hora de reportar el jurado hay ocho políticas hay tres de esas ocho políticas que tienen una alta relación con gobierno digital a la hora de reportar el jurado ¿cuántos faltan? Marta llevamos dos nos falta un equipo listo listo ¿tres? ¿tres? ¿tres equipos? Marta Marta ¿ya tres? muy bien ¿cuáles son las tres? transparencia muy bien participación y control interno ¿por qué control interno? y es que en el jurado ustedes van a tener 86 preguntas esas 86 preguntas se reparten en diferentes secciones hay unas preguntas de esas 86 que ustedes van a encontrar en otras secciones de otras políticas pero hay algunas preguntas que están dentro de la política de gobierno digital que van a ser evaluadas en los índices de otras políticas y muchas de las preguntas que se generan en el gobierno digital aportan la gestión del índice de control interno entonces hay una relación estrecha y ese es el segundo consejo el índice de gobierno digital se alimenta de preguntas realizadas por otras políticas y viceversa es decir otros índices también se alimentan de las preguntas realizadas por el gobierno digital para un mejor desempeño que tengan en cuenta dichas preguntas es decir y ustedes van a tener esas 86 preguntas de forma tal que ustedes saben no importa que no se las estén preguntando dentro de la dimensión de gobierno digital se las van a preguntar en otro lado tengan en cuenta que para un buen desempeño en el índice de gobierno digital tienen que tener en cuenta las 86 preguntas así estén enmarcadas dentro de otra política ¿vale? tercera actividad tercer consejo el pez mueve por la boca muy bien en sus mesas ustedes tienen tres bolsas de post-its de notas adhesivas ¿vale? cuando yo les diga ya ustedes van a tener un minuto para construir una figura ¿vale? yo voy a estar midiendo un minuto por el celular cuando yo les diga ya ustedes van a tener un minuto para construir una figura ¿vale? listo la figura es esta y apenas ustedes la vean empiezan a construir la figura con los coimes sobre la mesa ¿están listos? ya y les quedan 40 segundos 30 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 20 20 y tomando arriba arriba vale vamos a ver el cuadrado con una punta toda la vuelta vamos a pasar rápido, todos manos arriba no me están construyendo nada desde aquí porque hay alguien que se acerca aquí es un poco abstracto parece que es un tactillo de que en los drones ya está en una batalla está cercano no pueden estar construyendo nada en este momento aquí no pueden estar construyendo aquí hay una B no pueden seguir construyendo acá está muy bien acá está muy bien acá está muy bien vale vale, no pueden seguir construyendo vale, entonces vamos a tener un minuto más para mejoras, arreglos, ajustes que ustedes quieran hacer cuando yo les diga ya un momento ya, un minuto más miren cuántas torres tiene una, dos, tres torres cada una de esas tres torres tiene una bandera tiene tiene aquí un espacio y aquí tiene un escalón y aquí tiene otro pequeño escalón muy legal vamos a ver quién es el que tiene más elementos parecidos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver 15 segundos pregunta pregunta para todos todos tienen tres torres si todos tienen tres banderas si todos tienen una puerta si todos tienen seis columnas un espacio a este lado un espacio al otro un espacio al otro un espacio a cada lado si a ver quién es el que dice que sí a todo eh que tal máquina si terminaron o no terminaron no 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 sí no lo estoy explicando lo solo con tu esposo no que tal Marta si o no vale muy bien Marta lo cuál si Marta qué otro tiene que ser un gueto que va a tener mars qué otro Esto es un método Aplicamos Acá y allá Utilizando el marcador que eran los post-its Aquí te pasó Tres coros de distinto tamaño Tres coros de distinto tamaño Tres coros de distinto tamaño Cártan las columnas Pero está bien Pero está bien Si Vale Está bastante bien Ok Vale Una pregunta ¿Listo? Tiene que agradecemos Muy bien ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes hizo lo siguiente? En el primer minuto Construyó su primer castillo Y en el segundo minuto Lo desbarató y lo volvió a construir desde cero ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien desbarató su castillo Y lo volvió a construir desde cero? Muy bien ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la reflexión? De esta actividad Sea consistente Ustedes Ustedes han repuntado el jurado Y lo han repuntado varias veces Tomen como referencia El jurado Para repuntar el nuevo año ¿Por qué? Porque se viene también la consistencia Si ustedes me dijeron Si usted dice Oye, yo tengo este trámite en línea Y luego el siguiente año Dice no Si yo tengo este trámite No está en línea Esto va a afectar Por nunca que ustedes Se desempeñan en el índice Entonces Por eso Es mejor en la boca Porque dependiendo De lo que ustedes reporten También van a ser evaluados En términos de la consistencia Una buena práctica es Parte de lo que reportaron El año pasado ¿Vale? Entonces El último consejo ¿Soldados venidos? Soldados venidos Soldados venidos por en guerra Anita ¿Quiénes te consultaron? El equipo de superior ¿Dónde están? Solamente te consultó El equipo de superior Una vez ¿Tenían una ayuda? ¿Tenían una ayuda? ¿Tenían una ayuda? No aprendizaron Un equipo una vez? El consejo es El consejo es Utilicen las ayudas Primero En el FURAC Hay una serie de ayudas en cada pregunta Cada pregunta tiene una ayuda La gente de la política La gente de la política de gobierno digital Lo que utiliza Es una herramienta de autodiagnóstico Es una segunda ayuda Es una segunda ayuda La tercera ayuda Hay una mesa de la atención de primer nivel en donde ustedes pueden popular preguntas a la hora de reportar al FURAC Entonces hay una serie de ayudas Entonces hay una serie de ayudas En este caso las utilizamos Un equipo una vez Echen mano a las ayudas Esto les va a ayudar a reportar mejor el FURAC Muy bien Cuatro consejos El primero Entonces ¿Cuál era? El que come solo puede solo Busquen las diferentes áreas con las que puedan reportar Segundo consejo Todos para uno y uno para todos Es decir Tienen en cuenta que su reporte de la política del gobierno digital afecta a otras políticas y su reporte de las otras políticas afecta el índice de gobierno digital Tercer consejo El PES No recorre por la boca Tienen en cuenta lo que han reportado en periodos anteriores de forma para que tengan un mejor desempeño y partan de lo construido Ninguno de ustedes desarman el castillo No tenía sentido desarmar el castillo No desarmen lo que han hecho de gobierno digital para reportar lo que es cero si no constituyan sobre lo que han reportado Y el cuarto consejo Soldado Soldado Un momento pero ven acá que es el equipo de Wilson García ¿Dónde están? Felicitaciones Felicitaciones Vamos a entregarles su reconocimiento ¿Son tres nada más? de los dos pueden compartir y los hechos de la vida Acerquense los tres participantes Un aplauso para ellos Bueno, pero antes de que se vayan Un consejo de parte de ustedes Los campeones Para sus compañeros A la hora de reportar el jurajo Porque es importante reportar bien el jurajo Nos permite mejorar Y que nos permite lograr e impulsar el gobierno digital en nuestras entidades terrestres Muchas gracias Uno no hace este tipo de cosas para cumplir una norma Uno no hace Uno no reporta Para cumplir la exigencia de reportar el jurajo Uno no implementa el gobierno digital para cumplir un decreto ¿Cuál vimos que era el objetivo del gobierno digital en el principio? General valor útil Tenemos un montón de ciudadanos Que están esperando que nosotros realmente los llevemos a una era digital ¿De dónde cambiamos nosotros que convertirnos en el mensajero del Estado? ¿Dónde realmente logremos ser eficientes? Y este es el mensaje final La política de gobierno digital no se hace No se implementa para cumplir un decreto Y el reporte no se realiza con el propósito de cumplir una norma Se hace con el propósito Como nos lo dijieron nuestros compañeros De tener una estrategia de mejoramiento contínico Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!